Bueno, a falta de uno, tres superclásicos, River Boca, Boca River, Pablo Tiburzi, ¿cuánto hay para comentar? Bueno, y una noticia de último momento importante, porque este sí va a ser un partido que hasta el momento va a descubrir cómo están ambos para el torneo, porque son punteros, quieren continuar. El 3 de mayo, el domingo 3 de mayo, se jugará 18-15, partido que se emitirá, por supuesto, por la televisión pública. Allí el primero, por supuesto que el 7 y el 14, como ayer anticipamos aquí en Visión 7, continuarán los dos superclásicos con horario de las 21 horas. Y estas son las noticias, lo más importante porque River está en San Juan, ya preparado para enfrentar a Huracán, pero tiene pensado algunas cuestiones que son fundamentalmente del equipo. El reemplazo de mercado, cómo va a enfrentar a Boca sin mercado por la Copa Libertadores. Bueno, probó, ¿eh? Probó con Maidana sobre el lateral, con Maidana, con Mamara, todos con Maidana y con Mayada. Los tres, tres estilos totalmente distintos, los laterales y un central. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Más extremo, más ocho. Pero, en definitiva, cualquiera de los tres puede ser. Yo le pongo unas fichitas a alguien que no probó en la práctica de hoy. No, empieza con So, pero es de la historia de River. Solari. Me gusta también para ese lado, para ese sector, pero, bueno, todavía no está muy claro, ¿no? Lo que va a ocurrir en el tres. Lo que sí está claro es que el tres va a jugar mercado en Rúa. ¿Boca? Poco, yo sé. Poco. Poco porque tiene dos equipos titulares y una gran polémica que hoy trató de bajarle el perfil a Roabarrén en sus declaraciones. La gente quiere a Sara en el arco. No. La gente quiere a Sara en el arco todas las estadísticas en las redes sociales, todas las encuestas que pueden hacer. Todos los caminos conducen a Sara en el arco titular. Pero Orión va a ser el arquero, a mi tienda. Por lo que dijo hoy, la historia pesa más que la actualidad. Y no va a incidir en el comportamiento que tuvo Orión antes de la suspensión, cuando fracturó a Bueno, en la muñeca del técnico. Por cómo hoy declaró a Roabarrén. Bueno, falta todavía. Y dejemos pasar al primer superclásico. Y dejemos pasar el primer superclásico del campeonato donde los dos quieren continuar. Pero falta. ¿Por qué falta, digo? Porque hay que ver quiénes jugarán de delanteros en River Canela. ¿Por qué? Porque hay un partido en el medio contra Huracán el sábado, mañana en San Juan, que es una final. Es la Supercopa. Tienen que terminar todos en el aspecto físico entero. Y después, vamos a ver cómo responden. Mora no iba a viajar y viajó en el último momento y probablemente sea titular. Entonces, también están escondiendo. Hay un juego de ajedrez entre los técnicos. Vamos a ver. Vamos a ver porque también la última actuación de Cavenaghi no deja dudas que alguno de los tres superclásicos no es que va a jugar, va a ser titular. El Atlético Fernández no juega. No, no. Por ahora no. Por ahora comenta. Bueno, esto es lo que se viene de los superclásicos. Recordemos, el 3 de mayo, 18-15, el primero. El 3 de mayo. El 7, a las 21, el primero por la Copa Libertadores de América, el segundo superclásico. Y el 14, ambos son jueves, será el último superclásico de este mayo. Superclasiquín. Total.